que la chicos sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal si reinicio de temporada pero también muchas recompensas entre esas una nueva oro royal especial y muchas más novedades así que quédate a ver toda esta información que tengo disponible para ti porque llegó un evento que nadie sabía ahora si comencemos primero está el evento Villa del Disparo chicos si me escuchan hablando mal es que porque me tentaron los dientes porque yo estoy en mutuodoncia y los dientes me duelen ahora porque de noche me los apretaron entonces es muy querido hablar y me duelen muchísimo entonces es para que me entiendan un poquito ok ahora este evento no es super fácil no es nada del otro mundo es jugar como siempre esto es una cosita ahí de de tirar los dados de jugar y ya ir avanzando ir poniéndola de nivel y avanzándola de nivel y hoy uno va a ir y vamos a ir atendiendo los toques son los tiros aquí como ven por compartir uno hace así compartir como si fuera a compartir y se sale y ya tienen más super facilito viaja en auto sobre 15 minutos y más ahorita se me hicieron yo las voy a hacer y pues uno va tirando y uno va avanzando como ven son puntos que tú vas obteniendo si ven los puntos de arriba y así sucesivamente hasta ahí subir la nivel que miedo ahora lo importante es que ahora no está la flecha porque te va a dar más recompensas en serio y así sucesivamente así tú te vas a aburrir de tirar y de tirar esto no es nada del otro mundo uy casito viaja en auto viajar viaja en el auto de este brother y le doy un tiro gratis si y vamos a ir a destapar una carta confirmar como entiendo y listo ya regrese a mi villa y ahí ya complete la misión de viajar en auto es muy importante miren listo ahora vámonos a otro evento porque si no ahí te vamos a quedar ya ahí también comenzó el evento de elige pues el personaje en nuevo que es súper facilito no es nada del otro mundo porque aquí tienes que hacer daño para poder detenerla súper rápido y además de eso puedes ir haciendo las misiones y vas tirando los paquetes y todo ese tipo de cosas que es súper 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 facilito pero aquí yo me he dado de cuenta que hay un evento sorpresa que se llama evento especial ritmo del destino obtenga aspecto ahora este evento nada inesperado o si pues yo no porque yo no lo veo por ningún lado o sea no se veía por ningún lado ni en la agenda semanual que yo siempre la subo y es súper fácil a todo el mundo le tengo que haber llegado a este evento eso no es que a uno le llegó y a otros no y a eso sí y así y miren como no hay llamante te puede salir de aquí es súper facilito así como estás viendo ahí y va aumentando obviamente eso no es que ahora va a ser así y después no pero pues para los que no les salió hay un evento súper especial que arena freeflyer ha traído y por último y pero importante es que hay una luz royal especial yo veo en otros canales que ya hay una luz royal y voilà no la hay todavía esta solamente esta luz royal esta la otra todavía no ha llegado o eso es que esto verdad pues no aquí está mírenla y pues obviamente aquí tenemos oro para gastar verdad así que vamos a gastar algunos oritos cuánto tiempo llevo yo aquí llevo 4 minutos voy a tomar una pequeña foto y vamos a ver la recompensa que hay no es mucho pero pues es algo ok y ojo solo es con oro se gasta solo el oro y pues vamos a ver no no esto va a ser una gastar uuuh aquí nos va a amanecer como vieron ay y me salió con una increíble con un tiro de tantos y uno de unos ok si vieron vamos a tomar una foto ok ok yo pensé que no me iba a salir es que está saliendo como que con los de uno ok ok no es que es mucho gasto no gracias ahora me sale repetido no te lo no te digo no chicos es mucha mucha gastar la de oro en serio así que espero les ayude esta corta información recuerden noticias y novedades aquí en mi canal bye bye